No sé qué vaya a pasar si te beses, me obsesiono a veces, por culpa de caritas como la tuya. Sé que ando solita hace par de meses y tengo intereses de que lo de nosotros por fin fluya. Yo dije ay yo cuando me bailo, yo pegadito a ella, hasta que amaneció. Yo le dije baby, no te vayas, mejor vamos caminando pa' la playa. Un reggaeton, ese booty me guaya, tú tenés un piquete como Zendaya. Aprendelo, ay yeah. Ya suelta la salsa, tú lo sabes mover, moveme la pieza como en el ajedrez. La nana se estira como se hace ballet. Vamos pa' afuera, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro. Tú estás demasiado dura, aquí se va a prender una locura. Vamos pa' afuera, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro. Tú estás demasiado dura, aquí se va a prender una locura. Yo dije ay yo cuando me bailo, yo pegadito a ella y el DJ la rompió. Yo dije ay yo cuando me bailo, yo pegadito a ella hasta que amaneció. Aquí no va a haber descanso, en tu playa me lanzo, dime pa' dónde vamos. Si se pone caliente a los bomberos llamamos, él lo haría si tú quieres empezamos. No le bajes, modelas, ahí tienes tu pasarela. Estás buena y todos te velan, pero tú eres mi nena. Vamos pa' afuera, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro. Tú estás demasiado dura, aquí se va a prender una locura. Vamos pa' afuera, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro. Tú estás demasiado dura, aquí se va a prender una locura. Yo dije ay yo cuando me bailo, yo pegadito a ella y el DJ la rompió. Yo dije ay yo cuando me bailo, yo pegadito a ella hasta que amaneció. No te llamo, yo te llamo, no te llamo. 자. Gracias.